En este momento tenemos a los títulos del EGNOR atacando por enésima vez lo que parece ser una importante zona de control, una importante resistencia en una directriz bajista, lo que parece ser la parte alta de un gran triángulo simétrico y tiene como zona de resistencia la recta dinámica que une todos y cada uno de los excesivos máximos decrecientes desde finales de 2017. De hecho es una recta resistencia con 5 o 6 puntos de apoyo de tangencia y por lo tanto la fiabilidad de la misma es más que evidente. Digamos que para empezar a mirar al título con otros ojos necesitaremos que asome la cabeza por encima de esta directriz bajista y sobre todo digamos que supere la zona de resistencia que tienen en torno a los 10,80 euros. 10,75 y 10,80 son los máximos del pasado verano. Ahí se frenó la cotización en varias ocasiones y cabe pensar que por encima de este nivel de precios en velas semanales tengamos un antes y un después en el título, al menos en lo que a corto plazo se refiere con un primer objetivo en la zona de máximos de 2017 que es justo el entorno de los 12,25-12,30. Esa sería la gran primera zona de resistencia. Si fuera además capaz de superarla ya empezaríamos a pensar en una vuelta hacia los máximos históricos en el entorno de los 15 euros. Pero ahora mismo todavía no tenemos nada, un simple ataque a la parte alta de esta directriz bajista y atentos por lo tanto a ese nivel de los 10,75 y 10,80 euros en velas semanales si es capaz de superarla las próximas semanas.